En abril de 1799, un audaz y curioso científico decidió hacer un experimento para descubrir los efectos de los gases en el cuerpo humano su cuerpo humano. Con dos asistentes observándolo, se puso una máscara de seda en la cara y con una boquilla de madera metódicamente se dispuso a inhalar cuatro cuartos imperiales, 4,5 litros, aproximadamente, de hidrocarbonato. Tras el tercer cuarto, colapsó, y según escribió más tarde en su diario, parecía que me hundía en la aniquilación y que apenas tenía fuerzas para quitarme la boquilla de mis labios abiertos consiguió tambalearse hasta su jardín, donde volvió a caerse con dolor en el pecho. Uno de sus dos asistentes le dio oxígeno y le ayudó a meterse en la cama, donde vomitó entre intensos dolores. Posteriormente, sufrió náuseas y pérdida de memoria. No sorprende. Hidrocarbonato era el nombre que se le daba al monóxido de carbono en el siglo XVIII. El joven de apenas 20 años de edad tuvo suerte de haber salido vivo de esta experiencia. Pero aún así, una semana después ya estaba otra vez en el laboratorio con la máscara puesta, listo para inhalar gases para ver cómo reaccionaba su cuerpo. Gracias a esa serie de experimentos increíblemente peligrosos que David se aplicó a sí mismo y conocemos hoy los efectos del monóxido de dinitrógeno, mejor conocido como el gas hilarante o gas de la risa. El contraste con la reacción que le había producido el hidrocarbonato no podía haber sido mayor. Este gas me subió el pulso, me hizo bailar por el laboratorio como un loco y ha mantenido mi ánimo resplandeciente desde entonces, le escribió a un amigo. Pero, ¿quién era este arriesgado científico? Cuando estaba haciendo esos experimentos David apenas había cumplido los 20 años. Había nacido en Penzance, un municipio al sudoeste de Inglaterra, y su padre era un carpintero. Un filántropo de la zona pagó su educación y a los 16 años ya leía sobre los grandes descubrimientos químicos mientras intentaba hacer sus propios experimentos caseros. En esa época, había mucho interés en los gases recién descubiertos. La idea de que el aire tuviera varios componentes era muy reciente. El químico francés Antoine Lavoisier y el inglés Joseph Priestley habían descubierto el oxígeno en 1778, el año en el que nació David. Thomas Beddoes, un doctor de Bristol, estaba convencido de que algunos de estos gases guardaban el secreto para curar enfermedades, sobre todo, la tuberculosis. En cierto modo, tenía sentido. El oxígeno había probado tener un efecto restaurativo y la tuberculosis afectaba los pulmones. Beddoes fundó un instituto neumático, neuma en griego antiguo significa respiración, y contrató a David, de 19 años, para que lo ayudara. Tras su aventura con el monóxido de carbono, estaba claro que este gas no iba a resultar una gran medicina. A primera vista, el monóxido de dinitrógeno debe haber parecido igual de inútil. Se pensaba que era letal y se sabía que explotaba a altas temperaturas. Pero David tenía que comprobarlo por sí mismo. James Beddoes, conocido por su máquina a vapor, diseñó el equipo que David utilizó en un principio para inhalar gas. Más adelante, usó una caja de gas portable, en la que podía meterse. Estaba sellada con unas telas presionadas y papel pintado y tenía válvulas para introducir y expulsar los gases. David calentó nitrato de amonio, recogió el gas que soltaba en fuelles hidráulicos y lo pasó por agua para purificarlo. Puso el gas en bolsas verdes de seda engrasadas y luego, sin saber lo que podría ocasionarle, lo inhaló mientras un asistente de laboratorio le tomaba el pulso. Era temerario a la hora de experimentar pero muy cuidadoso y metódico a la hora de hacer ciencia. Medía con precisión las cantidades de gas que inhalaba y nunca le daba a ningún paciente algo que hubiera probado antes en sí mismo. Tras inhalar cuatro cuartos de monóxido de dinitrógeno, David dijo haber sentido un hormigueo muy placentero, en especial, en su pecho y extremidades. Los objetos a mi alrededor se volvieron resplandecientes y mi oído más agudo. Esto le sorprendió. Tal vez el monóxido de dinitrógeno podía ser la cura de algún mal. Sometió el gas a experimentos rigurosos ejecutados a ciegas. Le pidió a pacientes de la clínica Beddóes que lo inhalaran pero no les dijo la cantidad ni si se trataba solo de aire. Registró sus pulsaciones, espasmos musculares, rubores y cualquier histeria o confusión. Algunos lo encontraron muy agradable. Una mujer tuvo una reacción muy fuerte. Comenzó a sollozar de forma muy violenta, luego alternó llantos con risas. Continuó en este estado histérico durante casi dos minutos. Sus movimientos musculares eran extrañamente violentos. Pero Davino solo sometió el gas a una investigación científica meticulosa. No hay que olvidar que apenas tenía 20 años. Al descubrir los efectos estimulantes del monóxido de dinitrógeno, invitó a sus amigos a probarlo. Anna Beddóes, la joven esposa del doctor, lo hizo. Su hermana, la novelista María Ed Hewort escribió sobre sus sensaciones eufóricas. El hijo de James Budd, Gregory, lo probó y lo llamó inhalaciones celestiales. El poeta Robert Soussey, que entonces tenía 23 años, le escribió a su hermano, ¡Ay, Tom! Davía descubierto un gas, el monóxido gaseoso. Probé un poco, me hizo reír y sentir un hormigueo en cada dedo del pie y de las manos. Davía inventado en realidad un nuevo placer para el cual la lengua aún no tiene nombre. ¡Ay, Tom! Voy a probar más esta noche. Lo vuelve a uno, fuerte y feliz. Tan gloriosamente feliz. Se trataba de algo muy novedoso.